Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, mi nombre es Karenina Aguero Rojas, soy catedrática de la preparatoria número uno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a ver el tema de la escultura en el periodo del Renacimiento. Nuestro objetivo va a ser analizar el pensamiento humano de la modernidad en estas expresiones artísticas. Para ello, vamos a retomar lo que hemos aprendido de lo que es el periodo del Renacimiento. Este periodo se va a andar entre los siglos XV y XVI. Y es un cambio y una transformación del pensamiento hacia un pensamiento humanista. Las principales ciudades o de Ciudad de Desarrollo de las Artes van a ser Florencia, Roma y Venecia. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Quiénes son los principales escultores del Renacimiento? ¿Cuáles son los materiales más utilizados por estos artistas para hacer las esculturas? ¿Y cuáles son las principales obras de cada uno de estos artistas? Para nuestra introducción, recordemos que el Renacimiento es esa transformación del pensamiento, que deja esas ideas de llevarles atrás y hace una profunda transformación, las cuales se vieron reflejadas en las ciencias, en las artes y en la filosofía. Esto se logró a través de una larga invención que fue la imprenta, la cual permitió que muchas personas pudieran acceder a estos nuevos pensamientos. Dentro de lo que es la escultura del Renacimiento, vamos a encontrar dos grandes exponentes. Uno va a ser Donatello, cuyo nombre es Donato de Beto Barbi, y el siguiente es Miguel Ángel Bonalori. Ambos son italianos. Entre lo que son las características artísticas, vamos a ver que la ciudad, que va a ser precursora de esta nueva forma de escultura, va a ser Florencia. Está inspirada en una escultura clásica, pero si bien no pudieron dejar atrás el naturalismo gótico, y a esta mezcla se le va a conocer como la escultura 480. Estas esculturas y estos grandes artistas iniciaron muchos de ellos en los jardines de las familias de Rich, por eso se considera que sus jardines fueron museos del arte greco-rumano. Los principales materiales que utilizaron para sus grandes obras van a ser el marmo, el bronce y la madera. Nuestro primer artista, Juan Luis Oberón, va a ser Donatello. Donatello fue maestro de Bertoldo, y Bertoldo va a ser el maestro del gran millonario. Aquí tenemos una de sus esculturas, que es la de San Juan Evangelista. Esta estatua está hecha del marmo, y es a la que se le debe que tuviera gran fama en esta ciudad. Esta estatua, además, se le ha considerado como el antecedente o la inspiración, para que Miguel Ángel, años después, hiciera una de sus grandes obras, que es el Moisés. Otra pieza que tenemos es el David. Esta pieza, el bronce, realmente tiene unas características demasiado convenidas, y a pesar de que lleva el título de David, no se considera que tuviera un aspecto religioso. Esta pieza fue vendida a Donatello para lo que es el Palacio de Florencia, por la familia Belch. La siguiente estatua es el Abacú. Este es una pieza que se hizo para el campanario de Santa María Florencia. Esta estatua es muy reconocida por el gran reglismo que tiene, aunque está inspirada en el Bacú. La siguiente pieza es San Jorge. Esta pieza fue vendida por el gremio de artesanos que hacían armas en Florencia, y fue para la iglesia de Orza de Mishka. La siguiente es un reglismo en donde vemos a Donatello, un artista mucho más maduro, con una perfección que había alcanzado un grado superior a sus trabajos anteriores, y es con este reglismo en el testigo de Herodes. Esta pieza fue hecha por la fila bautismal de la Catedral de Cien, y tiene una deriva de 60 por 60 centímetros. El material en el que está fabricado es el bronce. Donatello, además de hacer trabajos importantes en Florencia, vivió varios años en Padua, en donde con Donatello fue quien le pidió que hiciera esta estatua, la cual lleva su nombre que es Donatello, Donatello, la panelada. Esta escultura es el bronce, y mira más de tres metros, solamente la escultura, además de la gran pilar que tiene. Además de los años que estuvo en Padua, y que le llevó casi seis años a hacer esta escultura, no fue el único trabajo que realizó, también se decidió que hiciera este crucifijo de bronce, y el altar mayor de la Basílica de San Antonio. Hoy en día se le sigue considerando el altar como una obra de Donatello. Sin embargo, en el siglo XVI fue destruida parte de este altar, y hoy en día aún se conservan seis piezas de bronce, las cuales están alrededor de lo que es la Virgen y el Niño, que habrá una de estas escaturas, mira más de medio metro. La siguiente pieza es María Martarena. Esta pieza es muy interesante, porque fue hecha para el Bautisterio de Florencia, y en ella se trata de representar la leyenda del Dorado. En donde dice que María Martarena dejó sus, las actividades a las cuales ella se dedicaba, y entonces decidió emigrar y vivir una vida hermitaña para poder alcanzar la redención y así poder llegar al cielo. Cuenta la leyenda que pudo haber llegado a una de las reglas de Francia. Por último, en la Donatello vamos a ver esta pieza de madera, que es la de San Juan Bautista, que se hizo precisamente para la capilla de San Juan Bautista en Florencia, aunque hoy, perdón, en Menecia, que hoy en día está en el pausoleo parque. Nuestro siguiente artista, y el máximo expositor de lo que es la escultura del Renacimiento, es Miguel Ángel Bonadoy. En esta escultura vamos a ver, esta del día vamos a ver la Virgen de la Escalera. Esta trata también de un pasaje que se le da a San Agustín, que habla de la Virgen como una escalera, porque fue a través de la Virgen que se logra que baje el Hijo de Dios y se logra el Hijo de Dios, y a través de ella todos los humanos guardan para el cielo. Se piensa que en esta pieza, estos cinco escalones que se marcan en la escultura son las cinco letras del nombre de María. Y la Virgen, sentada amamantando a su hijo en este gran cuadro, en esta gran piedra, es la que representa a San Pedro, San Pedro que es la piedra donde está fundada la iglesia. La siguiente pieza es la piedra. Esta escultura también es hecha en bronce, y aquí vemos a la Virgen sosteniendo a su hijo, bajado de la cruz en sus brazos. La gran característica de esta pieza es que la Virgen es más joven que el hijo, porque Miguel Ángel nos quiso demostrar ahí que la Virgen, aunque fue madre, permaneció siendo Virgen. Por eso mantiene su juventud. El David, la máxima pieza de este autor. El David es una pieza que mide más de cinco metros, en la cual fue descubrida que en un poco más de dos años tardó el autor en la serie. Se dice que le dio arma al mar, a este trozo de piel. Pero además, el David simboliza la independencia de lo que es la república contra lo que se dividía en esos años. Había una rebelión en Florencia contra la familia Medici y algunos estados papales. También tenemos al mausoleo de Julio II, que se le considera que fue el tormento de Miguel Ángel. El tormento, porque el Papa Julio II le pidió que hiciera su mausoleo de una tumba donde él estaría. Pero esa tumba tuvo que ser pospuesto el trabajo. El diseño original estaba marcado para desplantar una pirámide en un rectángulo de 10,7 metros. La pirámide veniría 8 metros y de ahí habría unos ángeles de una tatua al Papa Victorioso. Además, estaría 40 estatuas de un tamaño superior al natural decorando esta estatua. Pero debido a que fueron suspendidas en muchas ocasiones este trabajo, y porque el Papa Julio II murió y las otras administraciones hicieron cada vez más austero, lo único que se logró hacer fue ese muro, el cual contiene varias estatuas que están en medio de la mina. Pero sin embargo, podemos considerar espectacular el Moisés de Descansal, el de los ojos penetrantes que ha cautivado a millones de visitantes. Por último, tenemos lo que son las tumbas de los hermanos Medici. Aquí tenemos a Lorenzo, esta estatua, refleja mucho la personalidad de este duque de Urbín. Los que lo conocían, dice que era una persona silenciosa, muy introvertida. Y así es como le describe Miguel Ángel en esta obra, que a diferencia de su hermano, que también es la otra tumba que hizo la de Julio Medici, este era con una fuerza mucho más activa, mucho más vigorosa. Ambas son el mismo autor. Y bueno, con eso terminamos lo que son los representantes de la escultura en el Renacimiento. Retomando nuestro cuadro, ¿quiénes son los escultores del Renacimiento? Tenemos a Donatello y Miguel Merger. ¿Cuáles son los materiales utilizados? El marmo, el rostro y la madera. Las principales obras de Donatello, el contotiero, el David, el Abacú, la Piela Bautista. ¿Y cuáles son las principales obras de Miguel Ángel? El David, el Moisés, la Piela. Bueno, muchas gracias y los esperamos para sus siguientes videos sobre el Renacimiento.